La SAT fiscalizará a las empresas y grandes compañías que tengan poca o nula tasa efectiva del ISR. La Superintendencia de Administración Tributaria señaló que según un análisis de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, notó comportamiento incongruente por sector y actividad económica de 7,080 empresas que son las que tienen el mayor ingreso económico del país, por lo que fiscalizarán la baja o nula tasa efectiva de este impuesto reportado. La Superintendencia tiene clasificados como contribuyentes especiales a 7,080 empresas que componen el 80% de la recaudación del país. O sea que estas compañías han recaudado en IVA, retenciones y pagos de impuestos directos, el 80% de los 95 mil millones que recaudamos en el año 2023. ¿Qué estamos haciendo? Estas están divididas por sector económico, es decir, clasificadas como construcción, comercio, industria, servicios, y dentro de cada categoría hay una subclasificación, servicios profesionales, servicios empresariales, etc. Y vemos cuál es el comportamiento de presión tributaria, cuál es el comportamiento de pago de impuestos sobre la renta dentro de cada sector económico. En cada sector económico sacamos el promedio de pago de impuestos sobre la renta y lo comparamos con lo que paga cada uno de los contribuyentes. Y estamos fiscalizando saqueos que han pagado muy poco o que no han pagado dentro de cada uno de sus sectores económicos, porque el promedio puede ser para un sector 2%, pero para otros sectores es 4 o 5%. Entonces por eso hemos clasificado por sector económico y además los tenemos divididos por monto de ingresos. La SAT señaló que las empresas no reflejan la cantidad de ISR que deberían presentar ante la entidad y por eso podrían recibir multas, intereses, mora y hasta el cierre de los negocios.